Oh, y la Miriam, ¿dónde está? Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Bueno amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con un video más, eh, que les iba a decir yo. Estamos aquí una vez más porque... ...tenemos que hacer algo. El día de hoy vamos a llevar unas tablas para... ...para hacer una mesa. Para hacer una mesa de... ...donde vamos a cocinar, donde vamos a comer. Sí, igual que la que está aquí en la... ...en la parcela. Pero hoy pues la vamos a hacer en el sitio, que va a ser distinto. Sí, porque como allá nos hemos reunido y no hay dónde sentarnos ni nada. Y cuando hemos cocinado no hay dónde poner las cosas ni dónde comer. Y entonces nos sirve bastante la mesa. Allá lo único que tenemos es el folletón que hicimos de vlog. Pero de lo contrario, una mesa que especialmente nos podemos sentar y comer ahí... No, no hay nada. No hay nadita. Bueno, entonces vamos a carregar. Diana, ¿puede grabar? Hoy no vino Oscar. Y estás llevando sillas, como que cuesta mucho. Ahí está. Ah, sí. Y yendo, llevo... Ay, por favor. Mésselo, como estamos llevando sillas porque en vez que no se puede acercar uno porque está... Y mucho cuesta. Y salieron diez tablas. Y se robaron tres. Y se robaron tres. Por si alguien se está viendo que se les dio. No sé. Ah, tío, buena onda. Este... ¿Llegué más una? Está pesado. ¿Cuántas? Yo la aguanto. Cargada, ajá. Ah, sí, son gruesas. Yo la aguanto. Pesa. Esas que están allá no son de doce. No, men. ¿A qué has? Ajá, estas están de largas. Son más cortas. Estas son bastante largas. Vamos a... Ay, hijo de la jodida. Pesa. Pesa como una a setenta y cinco libras. Ay, ay, ay. ¿Será? ¿Quién baja la compuerta? Espérate. Fíjate que está verde. Sí, pesa como setenta y cinco libras. Ya sin necesidad de ir al gym. Estamos haciendo ejercicio. Ah, ole. Tráiganlo día a día. Vamos a cantarnos dos. Bueno, pues. Cuidado, la garganta también. Ay, Dios, ahí. Hasta tu mano. Dale. Ay, me la jodí. Ven, están bastante pesados. Sí, sí. ¿Tanté de cargar una, Marisol? Quiero ver, pero se pasa. Ah, aquí no le va a pesar. Ay, no pesa, porque tienen soporte. Ajá. Pues sí. ¿Por qué se hicieron gruesos? ¿Por qué? Porque si no, no aguantarían allá. Ah, sí. Sí, sí. Porque aquellas, bueno, ya se están arruinando también. Están pesadísimas. La verdad que sí pesan bastante. ¿Qué va? Tres dedos de grosor tiene. No aguantas. ¿Ves, Marisol? ¿Quieres? Carguemos entre los dos. No aguanta. No, mira, aguanta solo que. Así el peso. Es menos. Ah, fuerte. Así se trabaja mejor. Así que, ¿no? Sí, porque sí está pesadísima. ¿Ves? No manches. ¿Qué? No me voy a hacer río. Súbalo yo ahí y me enderezo. Eso, ¿eh? Vamos. Vamos a quitar esto por aquí. Todo alrededor se mira bien bonito, bien verde todo. ¿Verdad? Sí. Mi como me gusta la vista. Este es el panorama en... El lugar es abierto, digamos, en campo abierto. Bien bonito, amigo, me gusta. Sí, bien bonito. Y a la mayoría de las personas... ¿Y si nos llevamos las tres de una vez, Marino? ¿Ah? ¿Nos llevamos las tres de una vez? Mira, guapa. Mira que pesa. Pesa mucho. Pesa solo una. Te estarías cargando como 125 libras. ¿A mí? A ver, Marcia. Yo peso ciento... ¿Cuánto? 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 Neta. Voy ahí. Neta. Ahora no sé cuánto peso. Peso como 160. Tenta o algo así. Porque soy alto es que no se me le eché a ver. Si fuera chaparro, tú ya era gordo. Sin duda alguna. Pansán está nomás. ¿Solo eso? Sí. ¿Carríamos estas dos bien solo? Vámonos. A la otra de las dos bien solo, mira. A la hora. Ay, a peso, eh. Ah, bien, yo tengo que vienen con una... 150 libras, ¿salud? Ah, vale. Dale. Dame más. Dale, dame más. Pasamos una tabla por abajo. Sí, muro. Dale. Ahí está. Ahí está. Dale. Ya no alcanzo, güey. Ahí está. las uñas estas serían las tablas que necesitamos como picas las de rimba estas son las tablas que necesitamos para trabajar para hacer una mesita en el sitio y dos bancas ahorita lo que necesitamos serían dos mini postes necesitamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 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 postes del tamaño como por aquí tal vez ocho y dos pedazos pequeños porque van a ser de tres tablas o de dos de tres porque este es de dos y es bastante angustia cuando cocinamos casi no cabe nada de dos va a ser de dos la tabla va a quedar muy larga para sentarse y se va a guardar lo de en medio cuando alguien se siente ahí alguien pesado digamos que yo y la mire nos sentemos en el centro le estaríamos echando doscientos, trescientos como cuatrocientos como trescientos cuarenta libras ¿cuánto pesa Marisol? ciento veinte, ciento treinta digamos que ciento veinticinco no, eso peso yo sí ciento treinta y algo digamosle ciento treinta yo peso doscientos bien, trescientos treinta trescientos treinta libras ah, sí yo tengo que no levantaría la tabla pero si se montará ahí sí se quiebra más rápido treinta más ciento cincuenta pongamos ciento cincuenta que nos avanza ¿cuánto sería? cuatrocientos ochenta uh vale entonces sí necesitamos más postes bueno pues vamos a ir a a construir la la mesa vamos a buscar postes aunque eso sí tengo duda de dónde lo vamos a sacar porque aquí no hay no lo hicieron ah, ahí hay y ahí puede salir ah, ahí ve este bueno vamos a continuar en un momento bueno amigos continuamos vean ya vamos de camino acá a cortar unos postes para hacer la mesa jeje ah, sí es que aquí hay bastantes aquí hay bastantes hoy bueno vamos a ver qué tal le va a los chicos si pueden bueno, si podemos conseguir los diez postes que necesitamos para hacer lo de la mesa le va a quitar las espinas ahí se las va a quitar porque a ley se las tiene que quitar a ley se las tiene que quitar usted cree que iban a salir los diez será que no el de acá uno a cinco y no tienen que reventar porque es un corto luego porque este manchete no tiene filo y no tienen que hacer diez ¿tienes? tienen que hacer veinte ¿ah? veinte palos ¿en serio? porque se le va a poner de dos ah porque están muy febrero acá bueno pues vaya bueno continuamos continuamos esta ahí hay bastante leña bastante por cierto con este manchete voy a terminar hoy en la tarde bien de acuerdo mañana ah cansado decir vos bueno vamos a cortarlo bueno son pequeños son bien grandes pero esos se ven que no pesan se ve se ve se ve pero 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 que no pesan a ver bien si porque será que esa clase de palos es muy pesado las ramas yo siento que estas este palo es muy pesado las ramas yo he visto algunos que no cuando más los botan pesan por lo verde va o sea hay algunos que no pesan mucho cierto pero se miran pesados y no pesan ajá eso es lo que tienen los que se miran que no pesan pesan bastante entonces entonces eso no pesa se ve que pesa eso es eso no pesa muy bueno como suenan los machetes bien bonito sabe a que me recuerda ahorita que está suenando los machetes como una caricatura de una princesa de hielo donde suenan el hielo me gusta este los princesos los princesos ay salga ahí como están allá los chitos ay me pico mía fiel suave fiel suave fiel suave fiel suave fiel suave fiel suave ya va al primero ya faltan 19 a 18 ay me pico una hormiga y miras se me hizo una gran roncha ahorita ve son estas de esas que van allá eso es como que fueran avispas se siente el piquetazo es que no sé cómo cómo te explico muerden bastante duro igual que la del morro del canal también bueno amigos ya estamos otra vez nuevamente aquí en el sitio pues ahorita estamos ay ahorita estamos bajando los postes están bastante mejor quitemos mi moto de ahí ok el golpe a vista pues la mera verdad creo que aquí en el centro quedaría bien mira aquí en el centro quedaría bien la mesa hay más sombra y allá nos queda el polletón ay cuidado te estarás en tu caso o qué yo algún día voy a hacer mi casa con chimenea la cocina porque mi casa es aparte la cocina es aparte no la casa voy a vivir yo en términos de anto en realidad la otra casita que está esta vecina pues está bonita casi así es la casa de mi mamá cuidado en realidad están bastante pesados estos palos cuidado las tablas ahorita las vamos a bajar porque están bastante pesadas ahí sí le tengo que ayudar yo yo siento que están muy largas cuidado ahorita ahorita vamos a ver cómo se mira todo eso perfectamente bueno así es como botamos las tablas ay yo siento aquí en realidad pesan por el sonido no no me lo despasó sola pero yo tenteo que si me quiebra el dedo o algo pero que un día yo estaba levantando una tabla así pero parada porque la estaba llevando con un segundo y no sé qué pasó y se me resbaló y con esto me estripó el dedo de este gordo no mames sabes cómo lo hizo imagínate una salchicha de esas y le estripó la puntita así se la estripó se abre todo así no mames hasta escalofrido me está dando ay qué dolor y la jodida qué dolor cuando vi mi dedo partido está así mira no manches ven oye imagínate yo le estabas viendo que si me caí pero si te caen así también no es que yo lo tenía así y arriba estaba parada y tiene más presión arriba y no sé qué pasó y si así se me chafó y así toma qué dolor vamos a dejar el video por aquí nos vemos hasta el siguiente video